Que demuestre que a la vaca, que aparte de divertirnos, también sabemos sensuales. Gracias. Aparecieron por la casa queriendo rescatar una de las tradiciones hermosas que tenía el pueblo. Y yo me llené de mucho miedo, porque siempre cuando algo se muere, tiene como sus razones por los que se ha muerto y querer volver a resucitar una cosa, pues no serían las causas que habían hecho por siempre. Y esto es un trabajo de otra fiesta más para mirar una pulgaria y con excusas de beber y evitemos el proteño. También le dije que si iba a ser solidario, le iba a compartir. Y es verdad que me acuerdo desde el primer año con las monjas claras, después con cáritas, con las monjas de la residencia y tu roja pareja. Una de las cosas era que lo que nos ayudaba a compartir, revirtiera siempre en gente de aquí del pueblo. ¡Aplausos! ¡Gracias! 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 ...a cargo de las necesidades de sus convecinos. Hoy es un día en el que saldremos a las calles a recaudar dinero por una buena causa y la gente de Caravaca soltarán el bolsillo como generoso tesor. ¡Hoy es un día! A ver, Lucifer, digo yo que para un día solo, en esa tundrina... Pues yo le digo al ejército de buenas personas. ¿Queréis hacer el bien? ¡Sí! Pues te propongo un trato. Para mí, los buenos y generosos. Para mí, los ruines ruidosos y con iluminos. Pues mira, Lucifer, por una vez vamos a estar de acuerdo. Acepto el trato. Yo me quedaré con las personas generosas y de buen corazón, que son casi todos los caravaqueños. Cerveza con espuma, café negro, pan de harina, pasteles dulces y otras vulgaridades análogas. ¡No! ¡No! Por cualquiera... ...extraordinaria, inconmensurable, inefable, indiscutible, suprema e inocente autoridad. ¡No! Es de demonios, pero no de malapagas ni de pelmazos. Reden, pues, sus propietarios para librarse de tales males. ¡No! 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 La merilla, desabretando la planta de merilla. La merilla, desabretando la planta de merilla, desabretando la planta de merilla. La 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 merilla, desabretando la planta de merilla. En presencia de cuantos ciudadanos acudieron a este acto, se procede a recuento, resultando una recaudación total de 3.646.000 euros. ¡Aplausos! 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 Venga, ¿quién quiere quemar? Cosas malas a la umbre. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.